El club Oro Negro de la mano del profe Fernando Cortina se clasificó a la segunda fase del torneo nacional categoría sub-17. A ver, fue muy sufrido, ¿no? Pero nosotros esperábamos clasificar desde hace rato. Usted más que nadie conocía la situación del club y raramente no sé qué pasó. Pero al fin de cuentas el equipo se prodigó en el último partido allá en Huesa y sacamos un resultado que raramente nos beneficia y nos coloca para estar entre los mejores de este grupo. Oro Negro avanzó junto a tres clubes más de la ciudad. Se está trabajando bien, ¿no? Y felicitar a Flamengo, felicitar a Alianza Petrolera también. Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo nosotros es valedero, por lo que queremos seguir mostrando a nivel no solamente departamental, sino a nivel nacional. Ha sido un proceso por más de seis meses de arduo trabajo para representar de la mejor manera a la ciudad. Yo pienso que hemos encontrado ya lo que es la parte de lo que yo le decía a los muchachos, la integración. Nosotros, hay unos jugadores que, le digo la verdad, no le cumplieron al equipo y más de diez jugadores quedaron por fuera. Nosotros habíamos inscrito alrededor de 30 jugadores y nos hemos quedado con una base de 18, 19 jugadores. Oro Negro ya tiene rival y se prepara para su primer partido el próximo domingo. Yo mirando lo que es la clasificación fue el que clasificó de primero, pero eso no nos atimó a nosotros. Yo a ellos le hice una promesa a los muchachos que íbamos a seguir derecho, íbamos a pasar en la siguiente ronda en el Matamata contra el equipo Titanes de Cúcuta y donde esperamos jugar el domingo acá a las dos de la tarde. Los trabajos los jóvenes lo realizan en la cancha Cotraeco del barrio Galán.